Un sueño, para algunos un sueño es poder despertar cada día, otros sueñan con ver crecer su familia y algunos con alcanzar la gloria. Unos solo sueñan con respirar, pero hay otros, muy pocos, que sueñan con hacer realidad el sueño de los demás, porque donde muchos no ven nada, otros lo ven todo. De la nada se crea, de la nada se construye. Una nada que se vuelve un toro, una casa, un hogar, un castillo donde vive una princesa y una cancha donde se gana un mundial. En Jaramillo Mora se cumplen los sueños, los sueños de los que trabajan para crecer, para ser mejores, para cumplir nuestros sueños, los sueños de otros. Un sueño que nace hace 50 años, que disfruta de su niñez, que sonríe con su juventud, que aprende con su madurez, que crece con cada proyecto y que gracias a ustedes nunca, pero nunca, parará de soñar. Jaramillo Mora, 50 años bien construidos. Muchas gracias. India